¿Cómo ya la cosa? ¿Qué tal el pequeño? No volvamos. Apoya los refuerzos, por favor. Pablo, ¿todo bien? Sí. Me ha dicho Julio que habías pedido permiso. ¿Roy está bien? Está ingresado en el hospital, pero está bien. Está todo en tu lado. ¿Por qué no me lo has dicho? Ya estoy aquí, ¿vale? No, vuelo con tu hijo. María, en el hospital no puedo hacer nada y aquí sí. Sigue vivo el compañero. No lo sabemos. Estamos despejando los edificios de enfrente para que podáis moveros con libertad. Necesito saber qué pasa ahí dentro antes de que entre la negociadora. A ver, vale, vale tres minutos.